Hola y bienvenido de vuelta a, recapitulando, ando. El día de hoy, te voy a contar una película china de fantasía y romance del año 2017 titulada, Hanson and the Beast. Este video contiene spoilers, mis mejores deseos y cuídate mucho. La película inicia mostrándonos a un hombre llamado Hanson, quien al parecer está siendo perseguido por una misteriosa criatura, después de correr un rato, la criatura lo alcanza en el borde de un edificio provocando que Hanson caiga, pero antes de saber que pasa, volvemos 36 horas atrás donde Hanson tiene una cita con una mujer adinerada. En este lugar Hanson le pide ayuda a la mujer para pagar su deuda y también le dice a la mujer que por favor no hagan el delicioso después de la boda, lo que enfurece a la mujer y esta empieza a insultarlo por ser un don nadie, pero también le da el número de su hermana ya que Hanson es un poco guapo y podría trabajar de gigolo para ella, al escuchar esto Hanson piensa en tirarle un pastel en la cara, pero recapacita y se lleva el pastel con él. Mientras Hanson volvía al zoológico donde trabaja, vemos como una chica lo espía, pero Hanson no se da cuenta de esto, esa misma noche mientras limpiaba los desechos de los elefantes, Hanson recibe una notificación de la app de citas que estaba utilizando, que le informa que ha encontrado otra mujer millonaria en busca de pareja. Al día siguiente, Hanson se preparaba para salir, pero es interrumpido por la llamada de su padre, quien llama a Hanson agente número 3 y menciona que solo él puede salvar el mundo, no obstante, un grupo de enfermeras llega al lugar y menciona que el padre de Hanson no ha tomado sus medicamentos y además le dice a Hanson que si él no paga su deuda en el hospital, su padre será expulsado. Después de esto, Hanson se dirige a un café para tener su cita, en este lugar la chica que lo perseguía se presenta como Xiao Bai, Bai menciona que conoce a Hanson desde hace mucho y que ha pasado mucho tiempo buscándolo, después de actuar extraño por un rato, Bai nos revela que en realidad es un zorro, pero en este momento son interrumpidos por una pandilla que se lleva a Hanson del lugar, seguidamente la pandilla tortura un poco a Hanson y le pide los 2 millones de yuan que les debe. Esa noche, mientras Hanson se encontraba en el zoológico Bai decide visitarlo, Hanson al verla cree que ella trabaja para los pandilleros, por lo que Bai decide contarle cosas que solo él sabe para probar que no trabaja para ellos, Bai menciona que cuando Hanson era un niño la protegió mientras ella se encontraba en su forma de zorro y por eso tiene una cicatriz en su pecho, Hanson se sorprende al oír esto pero de igual manera no parece creer en Bai, por lo que Bai decide transformarse para probar que lo que dice es verdad, y después de tomar bastante alcohol, Bai finalmente puede transformarse en un zorro blanco, al ver esto Hanson se asusta y huye del lugar después de que Bai destruyera su ropa. Mientras esto ocurre, un hombre de la agencia de transformación o sus siglas en inglés B.O.T., quienes se especializan en tratar con este tipo de criaturas, nota que Bai se transformó ilegalmente y ordena su arresto. Después de seguir a Hanson por un rato, vemos como una Bai borracha acorrala a Hanson, este sin saber qué hacer trata de acariciar la cara de Bai, pero esta eructa y hace que Hanson se resbale, pero afortunadamente los agentes de B.O.T. llegan al lugar y salvan a Hanson, mientras están en el lugar, los agentes liberan unos mosquitos robot que borran la memoria de los testigos, y justo antes de que borraran la memoria de Hanson, Bai aparece en su forma humana y destruye el mosquito, después de esto, Bai se desmaya por la cantidad de alcohol que tomó, así que los agentes deciden llevársela y dejan a Hanson tirado en el suelo. Al despertar, Hanson se dirige a su hogar mientras las personas se ríen de él por estar en ropa interior, pero una vez llega, los pandilleros de antes vuelven a amenazarlo igual que la vez anterior, por lo que Hanson piensa que enloqueció como su padre, ya que los pandilleros no recuerdan haber hablado con él, ni haber visto al zorro blanco, no obstante, Bai llega al lugar para defender a Hanson, pero sin querer su cabeza se transforma y asusta a todos. Seguidamente los agentes de la B.O.T. detectan la transformación ilegal de Bai nuevamente, y deciden enviar más mosquitos para limpiar la memoria de los testigos, afortunadamente para Hanson, Bai llega justo a tiempo para destruir el mosquito que lo perseguía, Bai aprovecha el momento para decirle a Hanson que está enamorada de él y que además piensa en casarse y tener muchos hijos junto a él, pero Hanson parece confundido, por lo que la distrae para escapar de ella. Mientras esto ocurre, el inspector Jung visita la agencia y critica al capitán Hong, por no ser capaz de capturar a Bai, Jung menciona que la raza de Bai es muy especial y única, por lo que Hong debe encargarse de que los humanos no la contaminen. Posteriormente, vemos como Hanson tiene una cita con unas chicas que se ofrecen a ayudarlo con dinero si finge ser su esposo, pero son interrumpidos por Bai, quien menciona que Hanson no puede tener citas con más mujeres ya que le pertenece a ella, esto hace que Hanson se enoje y la grite diciendo que tiene muchas deudas y no le queda otra opción, Bai al oír esto decide irse. Más tarde esa noche, el inspector Jung se acerca a Hanson y le explica el origen de las criaturas como Bai, este explica que el meteorito que acabó con los dinosaurios era en realidad una nave alienígena, que al chocar con la tierra creó una mutación en el ecosistema, y gracias a la evolución ahora son criaturas parecidas a Bai que pueden vivir como humanos, Jung menciona que Bai es única y por eso quiere que Hanson le ayude a capturarla, así que le da una jeringa a Hanson y le dice que si logra capturarla, le dará suficiente dinero para pagar sus deudas y vivir una vida normal. Después de esto, Hanson se dirige a un parque de diversiones, en este parque Bai habla con él y le da un poco de dinero que ganó recogiendo la basura del lugar, Hanson al ver el dinero, menciona que eso no es nada en comparación a su deuda, por lo que piensa en capturar a Bai, pero cuando se disponía a utilizar la inyección se arrepiente y decide hablar un poco con ella, Hanson le cuenta como perdió todo su dinero y como su padre terminó perdiendo su cordura, Bai al escuchar su trágica historia menciona que es su fan número uno, lo que hace feliz a Hanson, quien piensa en agradecerle pero cuando voltea, Bai ya se había marchado del lugar. Seguidamente, vemos como Bai se dirige a un club nocturno y finge ser una empleada para ganar dinero y ayudar a Hanson, Bai logra llamar la atención de un hombre rico, quien le ofrece dinero por tocar una de sus piernas, pero antes de tocarla Hanson los interrumpe y se lleva a Bai. Mientras salían, Hanson regaña a Bai por tratar de vender su cuerpo, además le revela que Yun habló con él y le ofreció dinero por ella, Bai al oír esto se alegra y le dice a Hanson que utilice la inyección, pero este aprovecha el momento y la besa. Más tarde, ambos se dirigen a la casa de Hanson y tienen una extraña ceremonia de bodas, para después hacer el sin respeto. Posteriormente, Yun y los agentes de la BOT llegan al lugar y se disponen a arrestar a Bai, pero gracias a la ayuda de Hong, Bai y Hanson tienen una oportunidad de escapar. No obstante, Yun es muy rápido y captura a Hanson, por lo que Bai no tiene más opción que dejar que la capturen. Afortunadamente para la pareja, los pandilleros llegan al lugar y al pensar que todo era una broma de Hanson distraen a los agentes. Bai al ver esto, aprovecha el bug y se transforma para después tomar a Hanson y huir con él en su espalda. Después de perseguirlos un rato, Yun dispara una flecha que impacta la espalda de Bai y antes de perder la conciencia, Bai logra llamar a su amiga Bing Bing, quien llega al lugar para rescatarlos y tratar la herida de Bai. Después de un rato, los agentes logran encontrarlos, por lo que Bing Bing decide llevarlos a un estudio de grabación para que le sea difícil encontrarlos. En este lugar el director de la película regaña a un hombre por no seguir el guión, al acercarse se nos revela que este hombre era Yun disfrazado, pero después de retocar su maquillaje el rodaje de la película continúa. Mientras estaban grabando la escena de batalla, Bai nota que los agentes de la BOT se encuentran en el estudio, por lo que trata de escapar con Hanson, no obstante, Yun usa al padre de Hanson como carnada, y Bai al ver esto obliga a Hanson a inyectarla en el cuello. Tres meses después, Hanson se ha convertido en millonario y ahora puede costear un mejor lugar para su padre, a pesar de tener dinero, Hanson le dice a su padre que arriesgaría todo con tal de rescatar a Bai. Después de visitar a su padre, Hanson decide ir a su viejo hogar en el zoológico, en este lugar también se encontraba el Capitán Hong, quien culpa a Hanson de todo lo que sucedió con Bai, por lo cual inicia una corta pelea con él, pero finalmente ambos se calman y crean un plan para rescatar a Bai. Seguidamente ambos se dirigen a un restaurante, donde el dueño de este se encarga de maquillar a Hanson para que se haga pasar por Yun, después de crear una máscara para Hanson, el dueño del restaurante los mete en una nevera que los lleva a la prisión utilizando unos túneles secretos. Una vez están dentro de la cárcel, Hanson y Hong se encuentran con el encargado de la prisión, quien casualmente es el cuñado de Yun, a pesar del comportamiento extraño de Hanson este decide seguir las órdenes de Hanson y llevarlos hasta la celda de Bai. No obstante, al entrar en la celda vemos a una Bai totalmente cambiada, esta no es capaz de reconocer a Hanson incluso cuando este se quita la máscara, y por ende termina atacándolo sin piedad, Hanson al ver esto trata de hacer que ella entre en razón mostrándole la marca de su matrimonio, además se disculpa con ella por ser un terrible esposo, esto al parecer hace efecto en Bai, pero en este momento Hong entra en la celda y les dice que tienen que irse ya. Desafortunadamente, mientras salían se encuentran con el verdadero Yun, por lo que Hanson debe sacar sus habilidades de actuación y seguir fingiendo ser Yun para así confundir a los guardias, no obstante, Bai se libera y le arranca la máscara de un golpe. Después de esto, Yun se dispone a ejecutar a Hanson en una transmisión en vivo, pero convenientemente es interrumpido por los pandilleros que molestaban a Hanson, quienes se encontraban en ese lugar y lograron escapar, mientras corrían por la habitación, uno de los pandilleros logra mover un interruptor que libera a todos los prisioneros del lugar, creando una batalla campal entre guardias y presos, mientras todos luchaban Hanson distrae a Yun para que Hong lo derribe y todos los presos lo ataquen. No obstante, Yun logra sobrevivir a esto y trata de acabar con Bai usando un cuchillo, pero Hanson la protege recibiendo el golpe por ella, Bai al ver esto recobra su conciencia y arroja a Yun fuera del edificio. Tiempo después, Yun fue arrestado y Hong quien ahora tomó el cargo de Yun crea una ley que permite el matrimonio entre su raza y los humanos, por lo que ahora las criaturas pueden vivir libremente en el mundo humano, y para terminar la película descubrimos que Hanson y Bai tuvieron un hijo. Moraleja, no importa los obstáculos de la vida, siempre pelea por tus sueños. Si mi video te entretuvo considera suscribirte y activar la campanita para más contenido. Deja tu like y gracias por ver.